Yo, ella es igual que yo, ella es igual que yo, ella es igual que yo Los negros, cada vez más al poder y tenemos un lugar donde poderlo hacer Negrópolis, nadie nos podrá callar Negrópolis, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más Que mina que chas de... Hola, yo soy la Barbie y ya son las once, borracha en glamour. Vengo a la radio, se hace que empiezo, me vas a adorar, adorar, adorar. Te cuento el chisme del día, la historia marica, los tutoriales, el seño de petes y repostería Que sea un montón, tron, 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 porque esto es el Fai Clotin Te doy todo de mí, también te puedo dar un chupere, trolling, trolling Ay, qué tremendo primerísimo plano que tengo Ay, cómo me comen la cámara, es que Lucas te ama Lucas, vos sos quien yo pienso que sos, ay Lucas, qué lindo estás Porque esto es el Fai Clotin ¿Dónde te has metido, Lucas? ¡Cállate de mí! En la negra pop estoy súper feliz, feliz, feliz Porque esto es el Fai Clotin Hoy te doy todo de mí, también te doy todo de mí Ay, la gemalba, os dar un chupere Tintintintintintin ¡Clarau! Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? ¡Ahí viene! Chicos, bueno, vamos a... Escándalo, el escándalo de ayer que fue Escándalo, es un escándalo El escándalo que pasó ayer en el programa de Carmen Ricardo Canaletti, Eduardo Belibón Y que lo acabamos de ver recién Toda esa... Ustedes has dicho que lo tenías preparado para lo tuyo No, yo no digo nada, porque servía al momento No, mi amor No, ya está bueno Mi vida no, mi vida no, me gusta No, 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 bueno Pues la fueron a buscar a Carmen Con todo este quilombo que pasó Ay, por Dios Y Carmen salió como si hubiera sido... Carmen salió de los estudios Desde allá de Rabiniani Y Cabrera salió como Heidi Como que no pasó nada Como que todo es paz y alegría Y le preguntaron sobre lo que pasó en su mesa con Canaletti y Belibón Y ella contestó esto Y además Canaletti es una persona muy transparente y vehemente La verdad que me preocupé por Canaletti Porque se puso muy, muy, muy nervioso Y estaba miedo que le pasara algo Pero bueno, pasó Pasó Yo trate de mediar El tema no es que yo estaba a favor de uno o de otro O le daba la razón a uno y al otro no Recién estaba hablando Le mandé mil mensajes A los cuales no me contestó Pero no es que estara enojado Ni con nadie No, sí, Carmen Lo que pasa es que la paso mal Pasamos mal todos Pero él es calentón Él es calentón Pero esta vez Ya había venido una vez Ya lo habíamos tenido en un móvil Y él no estaba de acuerdo Y esta segunda vez Ah, no lo tiene de entrada Se puso más agua Y entre tu don de gente Y la frialdad que tiene que tener una conductora ¿Quién gana? Intenté tener frialdad Porque me parece que hay que respetar un poco A la persona que está El invitado No estaba invitada Pero que se dio a dar la nota Está parado ahí En la calle Se te queda quieto El amor Y por más que se enojen Yo trataba de mediar Que no se maltrate uno ni al otro Ninguno de los dos Pero me parece que no No hubo un maltrato del otro lado Lo entiendo Y mucho le doy la razón Bueno, muchas de las cosas que dijo le doy la razón Pero yo como conductor Tenía que tratar de estar neutral ¿Por qué? Me contaron las veces que dije ¿Es un vago? Bueno, bueno Paren, paren Calma, calma Y a veces que pedí ¿Es una bacteria? El corte Me dijeron que fue 26 veces Un boludo Que pedí el corte Vamos al corte Vamos a un corte Yo quería calmar la situación No la calmaste, Carmen Ahí tendría que verte demasiado, Carmen Como si hiciste una visita La gran Carmen Barbieri No, no, no Ahí mi cabeza no pasa Estas fueron las palabras de Carmencita Y la dejó seguir igual, Carmen Carmen, pero Carmen La dejó seguir porque no es boluda Porque sabe lo que garpa en la tele Carmen le estaría diciendo un productor Detrás de cámara Vamos bien Con la manito para arriba Para arriba Igual, Canaletti ya te digo No es la primera vez que le pasa esto Una vez lo dejaron en este Lo suspendieron En Canal 13 Por pelearse con un compañero Claro, un maltrato con unos compañeros Un maltrato con un compañero al aire O sea, no es la primera vez Fresca, fresca ¿Y se acuerdan lo que había pasado La otra vez que fue de invitada Karina Mazoco al programa de Carmen? Sí Con el sombrero Con el sombrero Que Carmen aprovechó ese momento Para vengarse de todas las que le hicieron En el programa La sacudió, Carmen La sacudió Le dijo Carmen, cuando te sacude Carmen Te sacude Memoriosos Acordémonos que en el programa La tarde Estuvieron tratando de una hermana De una hija no reconocida Alfredo Barbieri Que resultaron Terminaron Me está jodiendo No, sí Que terminaron Han hecho concha gente Que estaba internada Como Enrique Pinti No tienen ningún tipo de De moral Para hablar de la gente No les importa nada Hasta el ADN Hasta el ADN Le han tomado A esta mujer Porque Carmen hasta se ilusionó Con todo este tema Y todo Eso que tenía una hermana Tenía una hermana a esta edad Y después muchos temas más Que Carmen La verdad que fue juntando Fue juntando Fue juntando No la quiere mucho el ambiente Susana tampoco la quiere Ah, Karinita No, no la quiere Y porque si es con carita de buena Dice cosas horrendas Claro Habla de Ay, bueno Ahora vamos a ver El hermano no reconocido De Que va a hablar Y nos va a contar Y voy a hundir una familia No, no, no es así En esta etapa de Carmen No es así En esta etapa de Karina Masoco Medio como que Ya se mostró una faceta Que mucha gente hace Que no la quiera mucho Que digamos Pero bueno A ella le importa A ella A ella le importa A ser rating Mi amor A ser funcional Al espectáculo Plata a fin de mes ¿Qué me importa? Le preguntaron si realmente Y Carmen Estuvo muy Heidi Contento Yo no sabía nada Yo no la trate mal Escuchémosla Carmen Por favor Es el día de Masoco Porque ella le estaba pasando mal Pero Vos sentías que tenías que seguir Yo no discutí con Masoco No, ya sabemos Ella le estaba pasando mal Yo después me enteré Que la había pasado mal O no Incluso yo Y me dijo que no Que estaba todo bien No, no, no Yo no quería que la pasara mal No Pero pasaron un compilado Del primer año De su programa Y ese primer año Yo ahí La pasó mal Estuve Pero vos sabías Que estabas invitando A una persona Que en su programa Te había tratado mal Sí, pero yo no No soy rinconosa Ay, la gente que dice Estas cosas no me conoce Yo cuando la invitaron Porque me preguntaron primero Dije, sí, cómo no Para mí ya había pasado Lo que pasó Muchas cosas que pasaron Que de verdad A mí no me gustó Porque si las recuerdo Te digo Si no sería Una hipócrita Y no soy una hipócrita Te digo, sí Me molestaron Y me dolieron muchas cosas Pero ya pasó Pero si la ponen al aire Y le digo, sí Yo le dije a ella Sí, me molestaron Ay, no doy vuelta a la página No es que no doy vuelta a la página Soy memoriosa Me molestaron en su momento mucho Este, muchas cosas Que pasaron durante un año Fue casi Casi un año Este, pero Memoriosa Memoriosa Pero Estaba escuchando a Yanina Latorre En la radio Y dijo A mí Carmen me invitó A su primer programa Para hacerme lo que le hizo a Mazojo No, no, no Yo no la invité La pobre es la que está buena La tenía también a Ángel A mí también Tiene una lista de invitados Claro No solamente Yanina A todo el mundo tenía Tenía como para vengarse Carmen Vengan en mi programa Que le vengo Todo lo que me están haciendo Por favor Viste, el que habla mal De los demás Le molesta cuando el otro Se defiende Claro Es como la política Agarraron muchas cosas De la política Los programas de Chimentos Donde el otro se defiende No lo pueden tolerar Y lo callan Gritando un poco más fuerte O inventando alguna otra historia Mentirosa Seguro Está acá Susana Sí, Susana Bueno, Susana ayer tuvieron la reunión de Telefe del segundo semestre La presentación de la programación del segundo semestre Y le preguntaron a Susana Susana es una señora del espectáculo Una señora que le da nota hasta una piedra Susana está en el Mercedes Vende ella Le dicen nota Y ella baja la ventanilla Reina Y te da la nota No, 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 no Tienes problemas con nada A no ser que esté apurada Y se tenga que rajarse Y está en un aeropuerto O algo por el estilo Le fueron a preguntar ¿Cuándo vuelve a la tele? ¿De qué manera vuelve a la tele? Y también Si habría una reunión televisiva Con Mirta Legrán Contesta todo en esta entrevista Tengo que bajar 20 persianas ¿Por qué sos tan amable? Me derrito con tu amabilidad No, pero es que Me derrito Estaban solitos Si no, no puedo parar Porque, viste, me vuelven locos Hola, Marce, querido Los saludo también como corresponde Bueno, ya ¿Cómo estás? Me contaron que estuviste como maestra de ceremonia En la fiesta de la acción Juan Pablo Barqui me dijo No, no Me dijo La uno Manejó toda la situación No, no, no Subieron todo Y al final me hicieron con los bailarines ¡Yo también! Con unos abanicos rosas Que yo usé en una musical Y bueno Fue muy lindo Y además, sí Aparte del viaje Que se ganó Que linda está Susana Uno y quedaron dos ganadores Ah, bien Y bueno Y Darío dijo Que se vayan los dos Sí, sí A ver la copa En Telefé Sí, sí, está bien Así que sí Yo también me daba lástima Que quedaba uno solito De última se lo pagaba No, le ofrecías vos el otro viaje No, no Tampoco Tampoco tanto Pero uno era muy alto Y yo le dije Le van a pagar Ah, se van En primera No, gritaron En primera Sus, querida Bueno Antes que te vayas Digo, ¿volvés este año? Sí, sí Que se vuelva Y si no Estuvieron hablando todo ¿Hay fechas, Sus? Sí, pero Primero tiene que terminar la copa Sí Porque ellos tienen la copa Después de la copa Después vemos Mañana tengo la reunión en casa Con todo Vamos ¿Vos querés diario, no? ¿Vos querés diario? No ¿Vos querés matar? Es el pedo, nene Trabajar cada vez menos Lo hago los domingos No, lo hace cuatro Los cuatro últimos años Fueron los domingos O cinco, no, no Sí, ¿para qué están? No, me muero Aparte ya no No, es que no hay tanta guita Como para hacer diario Exacto Hay que sacar Estamos haciendo No, vamos a hacer Todos los sacrificios ¿Podemos decir que Susana Se está ajustando también? Todos están ajustando El canal Eran todos los Este Los Los Capos Los Sponsors Los Sponsors Y bueno Encanta como hablar de inglés Los agasajan Y está muy bien Porque hay que Hay que poner Viste Es difícil Y sin eso no se puede Sin ellos no se puede hacer televisión Claro Como dice Mirta Siempre tiene razón Hablando de Mirta Que el otro día hablé Y me bajó el vidrio Muy amablemente La verdad me muerden una semana Ustedes dos Las dos, número uno ¿Hay posibilidad en algún encuentro? Digo, televisivo Digo No, televisivo no Pero siempre la digo Que vaya a tu programa Que vos vayas a salir Como dicen algunos años Sí, algunos años Pero no, no, no Nunca hablamos de eso todavía No, no, no Pero ella está haciendo muchas cosas Está haciendo lo de Juana Juana volvió Juana vuelve este domingo Está cubriendo la mierda No puede ser Tenía que ser el revés Bueno, claro Tenía que ser el revés No, no, no Este, no, no, no Pero yo la amo La admiro profundamente Así que la veré el domingo No sé cuándo Chao 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 Ahora me quiero No, me voy a agarrar dos sillas Y me duermo Tiraste Digestando Hasta la oficina de Ricky Directamente Dale Una golosina de la de Carlos Vamos al siguiente Cocina a la bolsa ¿Cómo cocina a la bolsa? Cocina a la bolsa Cocina a la bolsa Ayer Pedro Rosenblatt Con los chicos y su equipo de gelatina Tenemos a la isla Por favor, mirala Ahí la tenemos Va a dormir Voy a descansar un rato En la silla cama Me hice la silla cama Sí, te escucho Hicieron un debate Todos los chicos de gelatina Sobre cómo les gustaba cocinar De qué manera Cuáles son sus habilidades En la cocina Y Pedro Rosenblatt Me dijo Dijo Al aire Que él cocinaba con bolsas Y yo la verdad En bolsas En bolsas En bolsas de las que vienen Para saborizarlo Claro, no Hay bolsas sin sabor también Para cocinarla que se mantenga ahí adentro Lo cocinás así Queda divino Yo las compro en las papeleras Las bolsas Las compro Y cocino a veces en las bolsas Y quedan muy bien El tema es que él Cuando empezaron a gastar A gastar, a gastar Y todo el mundo lo gastó En las redes Ah, cocina en bolsa Cocina en bolsa Cocina en bolsa Hasta que en un momento Recibió un mensaje De la reina De su novia Lali Y le dijo esto Escuchémoslo 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 Corococó Sáquenlo de la bolsa ¡Lucas, ponelo! Tiene que coincidir Lucas Con nuestro querido Igor Igor está ahí Esperando ¿Qué pasó? ¿Se murió Lucas? ¿Usted hace una paja, Lucas? Sí, está tocando Si está vivo Contestá Ahí está No, otra cosa No, es esto Es esto ¿Es esto? Dale Torque se presenta Dentro de unos días A la feria del libro De una nota Que está bajada No, eso me parece Que esto es otra cosa De nada que ver No, es el anterior Porque a veces Creo que tienen razón Chicos Pero la que siempre Tienen razón Soy yo Dale Lucas Escuchame Mucho mejor Julia Que vos Date cuenta Siempre son mejores Las mujeres Para resumírselo Les dijo No, pero ¿no lo tenemos? Mandó un mensaje Lali Diciéndole que Me está jodiendo Bueno, no importa No, vamos a hacer echar gente No, no Hoy no Hoy no se despertó Se despertó para Bueno, no importa Lali le dijo Que era el amor de su vida Que era el que mejor cocinaba Y bueno Y me como también Todo lo que haces en bolsa Le dijo así De una manera muy Dijo que comía muy bien Que él come muy rico Y ella come muy rico Que memoriosa sos Por favor Pero lo que quiero decir es Si no lo escucharon acá Es porque no estaba preparado Que no lo pasé Escandalosa Lavate la boca Lavate el ojete Guanda Antes de hablar de Barbie Hija de puta Hija de puta Sabes que tiene razón Sabes que tiene razón Que no lo pasó Ay, perdón Bueno, para que voy a trabajar desde acá Pido perdón Disculpame Disculpame Disculpame, Wanda Pido perdón Bueno Yo soy una forra Barbie Me hiciste hacer echar dos personas Bueno Bueno, la voy a reincorporar Ahora la voy a reincorporar Alvídense Que boluda Estuve bueno En este mundo de hoy No se lo mandé Bueno, son errores De una persona De una humanidad Lavate la boca Yo también Te tomás hongos Boluda Te olvidás de todo Cállate 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 Bueno Nada Vamos a otro tema Vamos a otro tema Que la verdad Que estuvo Lo pasaste Sí, ya está Bueno, dijo eso Elizabeth Es tan memoriosa Elizabeth Que bueno Supo decir bien Está informada Está informada Y recuerda Yo lo leo Y no lo recuerdo Elizabeth comió en bolsa Muchos años también Nada A la comunidad LGTB Me dio como que nos Este Nos toca muy de cerca Las palabras de Manuel Lozano De la fundación Sí Que dijo unas palabras Tremendas Y en las cuales Me siento súper identificado En todo lo que dijo De un señor Que se llama Nicolás Márquez Que nos trató A toda la comunidad homosexual LGTB De insanos Invertidos Con tendencia a la destrucción Probables Drogones Suicidas Que transmitimos Enfermedades sexuales Alcohólicos Y morimos Esto no es lo que hizo Flor, ¿no? No sé lo que Me parece que es exactamente Lo que hizo Flor No, no es lo mismo Que nos trató Hay mucho puto diciendo Mucho homofóbico Mucho homofóbico saliendo Claro Que el homofóbico Se siente cómodo En este contexto La chocho, claro Que morimos jóvenes E infelices Yo le aclaro A este señor Que a toda la humanidad Le pasa todo esto Lo que él dice No solamente a un colectivo Le pasa a toda la humanidad Y encima Nos hacemos más fuerte Y tenemos callos Ya en el cuerpo Por defendernos De estas personas Tan homofóbicas Como Nicolás Márquez Pero las palabras De Manuel Lozano La verdad que Entraron muy profundamente En mí Y en toda la gente Que lo estuvo mirando ayer En Red Urbana Me parece Y habló de todo este tema Leyendo una carta ¿Lo compartimos? Hoy voy a hablar algo Estrictamente personal El viernes Nicolás Márquez Un escritor que se presenta Dentro de unos días En la feria del libro Di una nota Que estaba Jairo presente En la nota con Tenenbaum Y Dijo cuestiones Que me parecieron Muy terribles Entre las cosas que dijo Dijo que los homosexuales Somos insanos Invertidos Con tendencia A la destrucción Que tenemos 7% Más de probabilidad De estar en las drogas 14% Más en el índice De suicidio Que el 75% De las personas Que tienen alguna Enfermedad de transmisión Sexual Somos homosexuales Que tenemos 4 veces Más propensión Al alcoholismo Y que la perspectiva De vida que tenemos Es 25 años menor Y de mucha infelicidad No voy a discutir Los números con Nicolás Porque primero No los conozco Y es probable Que alguna de esas cifras Sea real Pero si le quiero decir Desde adentro Y en primera persona Algunas cosas De chico Desde que tengo memoria Siempre fui al abanderado De la escuela Para algunos Eso era algo Que lo ponía contento Para mí era Una tortura Porque pasar De donde estábamos En la hilera Donde estaba la bandera Implicaba 12 metros En donde todos Me gritaban puto En cada uno De mis cumpleaños De todos Los que me acuerdo Uno de mis 3 deseos Era pedir por favor No ser gay Ay mi cielo Jamás se lo conté a nadie Ay chiquito Y jamás lo viví Hasta los 20 Cuando por fin Me animé a contarlo Mis papás Pensaban lo mismo Que vos Nicolás Que era sinónimo De infelicidad Y me llevaron A un psicólogo A un psicólogo Mal elegido Que dijo que yo estaba enfermo Y que a su vez Prometió Cambiar mi sexualidad Durante más de 100 días Todas las mañanas Cuando me despertaba Lo primero que leí Era un correo De este psicólogo Explicándome La técnica Que yo tenía que utilizar Para suicidarme Durante más de 100 días Lo repito Todos los días Recibía un correo Que decía Cómo me tenía que suicidar Y me argumentaba Por qué Cuando llegaba a mi casa Mi familia se iba Para no verme A mi hermana La mandaron a estudiar A otra ciudad Para que no viva conmigo Por homosexual Cuando llegaba A las sesiones Con este tipo Al que me mandaban Me hacía esperar Más de dos horas En la puerta Y después de dos horas Mandaba a su secretaria Con un papelito Escrito a mano Que decía No sos digno De que yo te atienda Somos una población Con mayor tasa De suicidio Puede ser Es probable Pero no porque Porque seamos insanos Sino porque discursos Como el tuyo Nos enseñaron Que no somos valiosos ¿Tenemos conductas Autodestructivas? Puede ser Puede ser Nos enseñaron Que no nos merecíamos Que nos quieran Yo no te conozco Nicolás No te juzgo Inclusive te diría Que hasta puedo entenderte Algo que Que me enseñó La fundación Es Intentar entender Cada una de las formas De pensar Porque además Si yo que soy homosexual Que lo vivo Que lo siento Alguna vez pensé Igual que vos Entiendo que no puedas Entenderlo Y te quiero pedir Empatía Amorosidad Y sobre todo Responsabilidad Responsabilidad Que tenemos Todos los que tenemos El privilegio De tener un micrófono Adelante No somos insanos Nicolás Pero si vivimos En un mundo Que muchas veces Por discursos Como el tuyo Puede resultar Insano Para nosotros Y para quienes Nos esté escuchando Y diga Que tenemos Una perspectiva De infelicidad Quiero decirles Que yo soy Tremendamente feliz Que tengo 39 años Que amo profundamente Lo que hago Que amo profundamente Quien soy Y por eso estoy Leyendo esto Y que duermo poco Porque amo profundamente La vida Y quiero vivirla al máximo Gracias Es tremendo Es tremendo Lo quiero ver de nuevo Ponelo de nuevo Es tremendo Hoy voy a hablar algo Estrictamente personal El viernes Nicolás Márquez Un escritor que se presenta Dentro de unos días En la feria del libro Dio una nota Que estaba Jairo presente En la nota con Tenenbaum Y dijo cuestiones Que me parecieron Muy terribles Entre las cosas que dijo Dijo que los homosexuales Somos insanos Invertidos Con tendencia A la destrucción Que tenemos 7% Más de probabilidad De estar en las drogas 14% Más en el índice De suicidio Que el 75% De las personas Que tienen alguna enfermedad De transmisión sexual Somos homosexuales Que tenemos 4 veces Más propensión Al alcoholismo Y que la perspectiva De vida que tenemos Es 25 años menor Y de mucha infelicidad No voy a discutir Los números con Nicolás Porque primero No los conozco Y es probable Que alguna de esas cifras Sea real Pero si Le quiero decir Desde adentro Y en primera persona Algunas cosas De chico Desde que tengo memoria Siempre fui a la bandera De la escuela Para algunos Eso era algo Que lo ponía contento Para mí era Una tortura Porque pasar De donde estábamos En la hilera Donde estaba la bandera Implicaba 12 metros En donde todos Me gritaban puto En cada uno De mis cumpleaños De todos De todos los que me acuerdo Uno de mis tres deseos Era pedir por favor No ser gay Jamás Se lo conté a nadie Y jamás lo viví Hasta los 20 Cuando por fin Me animé a contarlo Mis papás Pensaban lo mismo Que vos Nicolás Que era sinónimo De infelicidad Y me llevaron A un psicólogo A un psicólogo Mal elegido Que dijo Que yo estaba enfermo Y que a su vez Prometió Cambiar mi sexualidad Durante más de 100 días Todas las mañanas Cuando me despertaba Lo primero que leí Era un correo De este psicólogo Explicándome La técnica Que yo tenía que utilizar Para suicidarme Durante más De 100 días Lo repito Todos los días Recibía un correo Que decía Cómo me tenía que suicidar Y me argumentaba Por qué Cuando llegaba a mi casa Mi familia se iba Para no verme A mi hermana La mandaron a estudiar A otra ciudad Para que no viva conmigo Por homosexual Cuando llegaba A las sesiones Con este tipo Al que me mandaban Me hacía esperar Más de dos horas En la puerta Y después de dos horas Mandaba a su secretaria Con un papelito Escrito a mano Que decía No sos digno De que yo te atienda ¿Somos una población Con mayor tasa De suicidio? Puede ser Es probable Pero no porque Seamos insanos Sino porque Discursos como el tuyo Nos enseñaron Que no somos valiosos ¿Tenemos conductas Autodestructivas? Puede ser Puede ser Nos enseñaron Que no nos merecíamos Que nos quieran Yo no te conozco Nicolás No te juzgo Inclusive te diría Que hasta puedo entenderte Algo que Que me enseñó la fundación Es Intentar entender Cada una de las formas De pensar Porque además Si yo que soy homosexual Que lo vivo Que lo siento Alguna vez pensé Igual que vos Entiendo que no puedas Entenderlo Y te quiero pedir Empatía Amorosidad Profundamente Tengo comprobado Que por favor Por la necesidad Mata puto De ganas Vamos a una última noticia Una última noticia Un poquito más distinta A todo esto que estábamos hablando recién Los llevaron a comer Por última vez ¿A quién? A los gordos de cuestión De pie La última comida La última comida Ayer los pesaron Y tenían 400 kilos cada uno Pero miremoslo Cuando van al restaurante A un libre A un libre ¿Dónde van a ir? Como una despedida Soltero prácticamente Ay Pero ¿Por qué lo llevan a un libre? Porque en el libre Uno no se puede No puede Es la despedida Hay que decir No, pero es perverso Es muy perverso Después lo que Después nos prendemos fuego Perdóneme que soy boba Es televisión Después nos prendemos fuego Y listo Libre Como el sol ¿Los tenemos? ¿Lo mandé? ¿Lo mandaste? Sí, ahí está Sí, también Así que vamos a disfrutar Pero Como si no hubiera un mañana Vamos Uy, el yoño del tenedor No, está chocha Mira, mira, mira Se pelea por la comida En un momento ¿Tami? ¿Qué tenés que me voy a comer? Yo me voy a comer Tintutines Tintutines ¿Qué vas a comer? Uff No comen carne No coman carne Coman fideos Coman fideos Arita La última La proboleta Lo voy a comprar acá del gaucho Porque me rejopan la idea De Inmite de chorizo Y la proboleta No, no El chorizo no Está todo un protejo Metele, metele Metele A la harina Para tomar, chicos ¿Qué pedís? Un tintillo Vino Un licuado de asado Tintillo Igualmente al gaucho Lo internaron Al otro día ¿Y por qué? Porque se lucharon las piernas Y poni la vida Un buen morrón Un morrón ¿Y la pizza de chorizo Napolitana? Napolitana ¿Por qué? ¿Cómo lo pide? ¿Una chorizo? La pizza de bife Con chorizo Con huevo Y churri También Ahí lo marchamos Boniatos Sí, qué rico Al boniato trae mucho Mucha crema Crema arriba Tíralo hacia el plato Qué rico ¿Cómo le dan a la carne? Debe estar cara a la carne La mizla de bife de chorizo Napolitana Sí Todo Con huevo también Que como pidieron mis compañeros Te voy a pedir una mizla de bife de chorizo Napolitana ¿Cómo sale esa? La mesa de bife de chorizo Napolitana Con puré de batatas Quería probar este tagliato Bien pesado Bien pesado Crema, limón y chernis quemado Guau Hay una que la Agregale dos huevitos ¿Qué pediste? Después un guayo dice que son ustedes los dueños de la carne Y no creen comer carne Quiero comer carne de pescado El gordo es emotivo También quiere comer la pasta que le recuerda a la abuela Y lo cargan al gordo que se puso emotivo ¿Por qué? Porque pidió a los capelletti que le gustaban a la abuela Ay amor Qué hijos de puta Cómo les gusta el bullying Entre ellos mismos El gordo se El gordo discrimina al otro gordo ¿Cómo se cambia? Me dieron una gana ¿Son de discriminarse entre los gordos? Nos miramos entre todas A ver cuánto gorda está Uy Ay mirá Mirá Yo soy como esa Yo me la pasé toda la vida Yo soy como esa Yo soy como esa No vos sos gorda pareja Me decía mi marido Gorda pareja Vos sos gorda mi pareja Vos sos gorda mi pareja Gorda pareja Gorda arriba o abajo Es que hay cuerpos difíciles Una cosa es ser gordo Y otra cosa es el cuerpo difícil Que va para cualquier lado La pierna es una cosa La panza va para un lado Chiquita de hombro Chiquita de luján Hay cuerpos muy difíciles Cuando uno es gordo gordo Está todo gordo Yo soy gorda pareja Me voy en teta a veces Bueno nada Les he traído este popurrí De eclépticas noticias No paraste de darnos alegrías Como siempre Bueno y tengo un tema ¿Por qué los gordos Tienen que ser libres? ¿Libres de quién? De el inogrado Me encanta Ay como el sol cuando amanece Como el tenedor libre Vamos a cantarlo a los gritos Como el tenedor libre Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Libre Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Libertad ¡Gracias! Estás en el barrio de La Negra Pop ¡Cambiá la cara! ¡No te lo digo más! ¡Cambiá la cara! La Negra Pop El sonido de tu vida ¡Cambiá la cara! Pasá de Aguacero a Aguacero Con Termocontrol La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín Que protege techos, cerrazas, muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies Vacaciones all inclusive en Gran Palladium Invasaí Resort & Spa En Bahía, Brasil A solo 4 horas de avión desde Buenos Aires Ideal para visitar en familia con instalaciones y servicios para todas las edades Playas paradisíacas Playas paradisíacas Kids Club desde un año Amplias piscinas Parque acuático para los niños Entretenimiento para todas las edades Restaurán a la carta Shows nocturnos y mucho más Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza O en palladiumhotelgroup.com Presenta Adrián Mercado Gestión inmobiliaria Alquilar o comprar Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos Adrián Mercado El placer de operar con el que sabe Hoy jueves en Cotto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Cotto Aplican exclusiones Para más información consulta en www.cotto.com.ar Entra en HotSale 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 Del 13 al 15 de mayo Encontra las mejores oportunidades entrando en HotSale.com.ar Del viernes al domingo en Jumbo Hasta 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras Frisas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire Y 6 cuotas sin interés en calefacción Además, 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en celulares y seleccionados de TV LED Encontra estas y otras ofertas también en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información ingresa a Jumbo.com.ar Promoción válida del 10 al 12 de mayo de 2024 en sucursales Jumbo y Web Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar Diarco es insuperable Del viernes 10 al domingo 12 A nuestros precios mayoristas sumale un 15% de descuento en Galletitas, aderezos, snacks, encurtidos, hamburguesas, pollo Cuidado del cabello y desodorantes corporales Diarco es insuperable Más info en diarco.com.ar La batería es William Tu batería Es William Se viene la copa Y en Cerveza Schneider bajamos el precio Nuestro latón 710 a 1500 pesos Schneider Sponsor oficial de la selección argentina Schneider Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar Dame dos Hacemos de tu hora pico una hora épica Payway es la plataforma de cobros que te trae el mejor kit de soluciones para gestionar y potenciar tu negocio Cobra todas las tarjetas sin contacto desde terminales Smart Acepta todas las billeteras virtuales con QR Administra tu negocio con el portal de autogestión MiPayway Y mucho más Payway Junto a vos y tu negocio ¿Sabías que hay una empresa que controla si tus empleados trabajan o te roban? En Lo veo por vos trabajamos monitoreando tu local las 24 horas Controlamos tus ventas, carga y descarga de mercadería Entregamos un informe donde se evidencian los hechos Visítanos en loveoporvos.com Enciendo el parlante Se enciende alta previa Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario Mejor Tomás Trepsil Que trata el síntoma del dolor por más tiempo Con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio Decirle chavo al dolor de garganta con Strepsil Sintensive Lea atentamente el perfecto y ante la menor duda consulte a su médico o yo farmacéutico En INVAP apostamos al talento porque es clave para el futuro del país Por eso este año volvemos a premiar las mejores tesis de ingeniería de Argentina Enterate todo sobre el concurso en www.invap.com.ar barra concurso tesis INVAP Proyectos tecnológicos complejos que mejoran nuestro día a día ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma, liberate del estrés y encara tu día con actitud positiva Encontranos en ormospatagonia.com y en las mejores dietéticas del país BBVA presenta Hernán Piquín, el último tango Hernán Piquín en la calle Corrientes con su alma tanguera Clientes BBVA 20% de reintegro Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo Subite aún de Action Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Del 7 a 20 de mayo en disco, aprovecha nuestros precios convenientes Rollo de cocina Campanita Practi Rollo por 200 metros, 1785 pesos Shampoo 3M por 500 mililitros, 3315 pesos Y cerveza Imperial Rubio o Golden por un litro, 1500 pesos Comprá también online Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Válido al 5 el 20 de mayo de 2024 para los sucursales discos del país Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años En el mes del laburante, Rockstar quiere darte algo a vos que le pones más energía a tu día Para nosotros sos un Rockstar del laburo y vales oro Por eso todo este mes encontré a Rockstar a solo 600 pesos Para que puedas seguir llenando de energía a tus compañeros todos los días Bebé una alcohólica con cafeína y tablina suplementada con granicia, insensabona, leche, frutos rojos Exceso en azúcar, exceso en calorías, contiene cafeína, vitales, niños y niñas Precio sugerido del 1 de 5 el 24, 31 de 5 el 24, validan todos los quejos de la República Argentina Pasá de agua cero a agua cero con termocontrol La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín Que protege techos, cerrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín, protección en movimiento Valvolin, The Original Motor Oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin En el día hay momentos smactaculares Porque con smac podés disfrutar alfajores camino a la facu Cubanitos rellenos a la salida del laburo O simplemente regalar una sonrisa con un bombón Y la hora smac es tu hora smactacular Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exceso en calorías Oblea rellena con musa Oblea rellena con musa Oblea rellena con dulce de leche Recubierto con baño repostería Hasta el miércoles Para vos que lo estabas esperando El 11 de agosto Que locura Vuelve al Movistar Arena Vivió una noche a puro cuartito Tickets a la venta en movistararena.com.ar Produce Fénix Entertainment Che, estoy mirando Yo chusmeo un poco lo que dicen en el chat Pero claro, como tengo que hacer el programa No me puedo dedicar a ver el chat Pero veo que hay una comunidad hermosa A la que le mando besos, cariños Y me encanta que se entreveren entre ellos Y para lo que veo en otros chats Trabajo en otros lados y veo otros chats Son de... son familia Son familia Sí, 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 se acompañan No hay gente, no hay mucho hater Hay algún que otro hater Pero es eliminado rápidamente Mucho interior Mucho interior Sunchales, Santa Fe Les mandamos un beso Mucho Salta Mucho había uno que ahí no me acuerdo De donde dijo De Salta De otro lugar, Catamarca Catamarca, les mandamos un beso enorme Che, bueno, ya empezó a circular el billete de 10.000 pesos ¿Ah, sí? Sí, de a poquito Las medidas de seguridad Este es el billete Si estás mirando YouTube Pop Radio 101.5 Es Manuel Belgrano Con María Remedios del Valle Está raro Belgrano, ¿no? María Remedios del Valle era la mujer No, está igual el billete de antiguo No, es la misma cara que el billete de antiguo Pero pará, María Remedios del Valle No la tengo yo No, no Yo pensé que se lo cogía No, no No sabemos Pero ¿por qué están juntos? Para poner una mujer Nada más Porque son una mujer y un hombre Para que Ay, porque Para cosas de sexo Para que seamos inclusivos Para que tengan billetitos Bueno, no es fácil ¿Quién es María Remedios del Valle? La figura de los nuevos La... Se conoció Sí, pero Búscamela, nene Me da cualquier pelotudez La figura de María Remedios del Valle Símbolo de lucha y resistencia En la revolución independentista argentina Ajá Ahí estamos ¿Que tuvo algo que ver con Belgrano? Eh, no Son dos temas totalmente Pero ¿por qué no lo ponemos más históricamente juntos? ¿Por qué no ponemos a alguien que esté históricamente en el momento? Las mujeres que bordaban la bandera Ponele Con Belgrano Digo Bueno, ya me estás cuestionando el billete Me estoy cuestionando lo que se transmite con una imagen Eso es lo que estoy cuestionando Tienen un vínculo, pero no amoroso No, pero no digo que tenga amoroso Quiero saber el vínculo Remedios se distinguió primero como enfermera Durante la segunda invasión inglesa Ahora está bien, ahora estamos Su compromiso y lealtad la llevaron a ser reconocida por Belgrano Quien la nombró capitana Capitana de su ejército Está muy favorecida Fue una de las llamadas niñas de Ayohuma De las chicas de Ayohuma, claro Aquellas que asistieron Habla bien, porque te voy a dar un sopapo En serio También los leen Derrotado el ejército de Manuel Belgrano En la batalla de Ayohuma Muy negra, chicos Muy negra Muy negra, muy africana Sí, sí Y bueno No parece tanto en el billete Si hay que poner un negro en el billete Se lo pone, chicos Poné una negra mejor Poné una negra Con cara de negro Con cara de negro Ahí está linda Y cuenta con rigurosas características incorporadas Mediante sistemas de impresión especiales Incluyen una marca de agua Con los retratos de la negra Y el hijo de cotorrita La negra y cotorrita Así como iniciales de sus nombres en tono claro Abajo Visible al observar el billete a trasluz ¿Ok? No es fácil que te lo... En la parte de abajo del 10.000 está esa marca de agua ¿Ya tenés una de 10.000? No, no lo tengo Pero lo vi ayer todo Yo no vi nada La marca de agua está... Yo vi el de 2.000, TV Tuve tres veces me dieron de 2.000 Y nunca más Cada tanto viene un 2.000 Igual les digo que se puede comprar con 10.000 pesos Siete leches enteras Sí Dos kilos y medio de yerba Dos botellas y media de vino Sí Barato Barato Sí, claro Que yo por 10.000 no te lo compro No, bueno, bueno Un kilo veinticinco de asado Un kilo veinticinco y cuarto Sí Tres cuartos kilos de helado ¿Ustedes entienden que el billete es de 10.000? ¿Ni al kilo de helado llego? No, hay lugares que sí Una sirve 10 litros de nafta super Que hoy no hay No vayan a cargar nafta Porque está cerrado Y hay 400 vuelos demorados Según C5N Son 700 los vuelos demorados Según TN 180 los vuelos demorados Según Crónica 121 Pero no sabemos bien exactamente Hay vuelos demorados Se habla de... Esto afecta a 70.000 pasajeros Pero bueno Más afectada está toda la población argentina Que no tiene de dónde rascar más Para saber cómo comer ¿Es más caro el litro de leche que el litro de nafta? Es más caro el litro de... Claro Generalmente van paralelos Es más importante que uno cargue... Cargue nafta en el auto Yo te lleno No que los nenes tomen leche Yo te lleno el tanque de leche ¿Sabes cuántos billetes? No, perdón No, Carlos No, no Me salió mal Me salió mal Voy a ir a hablar con la gente de Andetega Está la gente de... Pero que autoestima Sí, está Quise hacer un chiste Para llenármelo de leche No, no, no Quise llenar cantidad, Carlos Sí, no, ya lo tengo No tengo tanto Tampoco lleno No quiero decir Tampoco lleno Quedó mala frase, negra No quise decirlo Pero vos me querés llenar el tanque de leche No, no Quise decir que convenía llenar el tanque de leche Bueno, te voy a dar el tanque No, no, no Ese tanque no lo lleno ni en pedro Eso es el estornudo de Sandro Estoy muy preocupada Con ese tanque voy a Mar del Plata Bariloche y de vuelta Sin cargar Bueno, tengo... Un mundo Ahí tenemos, bueno Tenemos el video de Mori Hablando de las calzas de Belgrano Sé que me estás diciendo Pónemelo entonces A ver qué dice Mori Hablando Belgrano Yo amo a Belgrano Porque inventó la calza Ay, por el Belgrano lo amo Mirá Amo Con la bota caña alta El jabón Mirá todo lo que tiene esa persona Te lo suplico Y además la bandera Se la hizo tipo pareo Pero mirá La mano cruzada a la pierna Contame esa pose Contame esa pose Pero por favor La amo, la amo a Mori Cuando dice estas cosas Tenemos otro video muy lindo De... Pasamos de Mori Idolatrada A también Idolatrada por muchos Pato Bullrich Que está hablando Sobre este tema Del paro Que dice que se llama El paro de la debilidad Que es un paro Que es una mierda Bueno, qué va a decir Del paro Tenía fe, flaca Que tengan fe Nos manda a tener fe Bueno Traten de no rompernos tanto el culo Para tener un poco más de fe Subió a un colectivo Y esto fue lo que le pasó Mirálo en YouTube Pop Radio 101.5 Me está subiendo Le prestan una sube La sube que no tiene salto Bájenla Y la bajan Tiene que bajar A mí me han bajado La voy a volver a poner Para que los que no están mirando YouTube Sepan de qué se trata Lo que estamos diciendo Porque el sonido es un poco extraño Sube al colectivo La están filmando de Coté Le prestan una sube Porque ni siquiera Su propia gente Tiene una sube Y ya nada Pero dejame que se escuche A ver Es un cara dura No tiene saldo Es un cara dura No tiene saldo Y claro ¿Por qué será que no tiene saldo? ¿Por qué será que estando a la vaca atada El ternero no se va? Andá a saber ¿Por qué será? Ahora analizás esta campaña de prensa Mínima que hizo Y te das cuenta Que están fuera de la realidad Fuera de la realidad Porque se suben a un colectivo Que no utilizan Que no tienen criterio Pero que nadie Algunos de ellos tienen que decir Tomá, metete mi sube No se la pidas a uno de arriba Pero asumieron la campaña Con propagandas en colectivos Diciendo La casta no usa colectivo Claro que no usa colectivo Por eso vos no tenés tarjeta SUBE Y te prestan una que no tiene saldo Vamos a los mensajes de los oyentes Y a pasarla un poco mejor ¡A Dianchi! Me encanta esta canción Es que es lo más Es que es lo más Adelante gorda del amor Buen día Soy Marula Líneas de colectivo El 328 de Villa Loma Hermosa 3 de febrero Ramal a cartel rojo Cartel Ramal a cartel rojo Aún dice Aún dice fábrica de Adidas Que ya no está más hace años Loma Hermosa Villavos Caseros San Martín Todos coches Flamas Rechetos El 328 Mirá que buen dato nos tiran acá Negra Hermosa Y equipo Buen jueves Hablando de colectivos Todas las líneas 500 600 Son comunales Quiere decir que podés tener Una 503 en Merlo Pero puede haber una igual en el sur Las 200 Son cuando comparten dos partidos diferentes Las 300 y 400 Más de dos partidos Y del 1 al 199 Ay me perdí profe Como era No estás prestando atención Me perdí No 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 la verdad que no La verdad que no estoy prestando atención Las 300 y 400 Tienen más de dos partidos en común Y del 1 al 199 Comparten provincia con capital Ah no es muy difícil para mí Un beso Yo lo tengo que aprender Lo tengo que aprender No sé cómo hiciste vos La que mandó el mensaje O el que mandó el mensaje Horacio Méndez Que debés ser colectivero Horacio no sé cómo hiciste para aprenderlo Pero a mí No me entra en la cabecita Bruta Horacio Méndez De Itusaingón Besos Gracias Horace Hola negros Estoy escuchando el relato de ese niño Y lo único que puedo decir Es que me entristeció el alma Te la arruga el alma Boludo Te la estruja Te estruja el corazón Pensar en esos niños gays Que pasaron Por esas situaciones Esos corazones rotos Ese sentirse afuera del mundo Ese sentirse culpables Y ni por uno Porque ni los padres Ni el psicólogo Ni los compañeros O sea no tenés uno Nadie Pero bueno Por eso son tan maravillosos los gays Porque tienen Porque tienen una fuerza Que la vienen haciendo Odio la palabra resiliencia La detesto La detesto No la uso porque está de moda Me molestan las cosas que están de moda Pero tienen esa fuerza Que les dio La vida tremenda Que algunos tuvieron que tener Siempre luchando A ver quién lo bolineaba Quién los cargaba Hasta que un día De nada El patito feo Se convierte en cisne Pero tarda Viste el testimonio que escuchamos Hoy Que a mí realmente me conmovió ¿Sabés qué parte me conmovió? Los deseos de su cumpleaños Durante la niña Mi amor Que uno de sus deseos No ser gay Es no serlo Vos entendés Vivir en una familia Que no entiende Quién sos Que no respeta ¿Qué decidís vos Para tu vida? Es como que te digan No, no podés ser médico No, no podés ser Este Albañil Y prefieren Prefieren perderte A tenerte como un hijo Que ellos no esperaban Es una locura Yo pensé que esto ya no pasaba Es un pibe joven este que habló 39 años Muy joven Para que le haya pasado Porque para no le quedó Un tipo de 70 Y está bien Que coincide Es una mierda Pero es un pibe muy joven Coincide que le haya pasado Es un horror Bueno, lo que le decía esto Abrazo con el alma Ese niño Que no es más un niño Pero todavía hay un niño ahí Mariela de Morón City Hola Poperos Bellos Buen día Soy Gaby de Palermo Creo y anuncio esto A ver Gorda Me volvió Hermitaña No me gusta la gente Alrededor mío No me la banco No puedo manejarlo No tengo paciencia Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Gracias Gracias, gracias Gracias Porque en serio Creí que era la única No sos la única Date cuenta No hay nada afuera Tan interesante Es más interesante Lo que hay adentro Los quiero muchísimo Nos dice No, quédense tranquilos No es que hay que Buscar afuera Todo el tiempo cosas Buen día Negros Soy Fátima de Boedo Vine a trabajar Soy empleada doméstica No vengo No me pagan Andan los bondi Pero tardan mucho Besos Los amo Bueno, te pagarán Un poco más hoy No sé si el doble Pero un poco más Te pagarán Por ir a trabajar Un día feriado Un día de paro Hola, negra ¿Qué es lo que querés? Hola, negra Y equipo hermoso ¿Qué pasa? Acá en Uruguay Uruguay La gente es cagona Y miedosa Y nadie sale a la calle Tampoco protestan por nada Tenemos el gobierno Más corrupto de la historia ¿En serio? Y tú cabes ir No lo sé No vivo en Uruguay Gobierno de derecha Pero que es mucho más democrático Que el nuestro Les aseguro Escuchándolo a su presidente Dice Soy el presidente de todos Acá no se dice eso No, no, no El otro es el enemigo El que no lo votó Es el enemigo Tomó lágrimas de zurdo Sí, lágrimas de zurdo Villa del zurdo Es muy linda Es agua mineral La recomiendo Un agua mineral Todo es adoctrinamiento Si no es pensamiento Igual que ellos Adoctrinan, adoctrinan Como le dijo Cristina Si hubiéramos adoctrinado No serías presidente Claro Tenemos el gobierno Más corrupto de la historia Y a todos cabecita abajo Los amo Argentinos nos dice Negra Estoy escuchando el relato Horroroso De este muchacho gay Yo tengo un sobrino gay Que hace 10 años Está en pareja Son felices Prósperos Compañeros Yo soy soltera Porque me tocó Un hijo de puta psicópata Y fui infeliz Siendo hétero Por eso me emocioné Al escuchar a este muchacho Pobrecito Dice Mirta De Remedios de Escalada ¿Querés hacerte torta? Mirta Pasá por la radio De regreso Mirta Hola negra Soy docente de escuela privada Y nos amenazan Con descontarnos el día Y si claro Porque te voy a pagar Lo dijo Adorni ayer No, no les voy a pagar Pero es un derecho No, es un derecho adquirido Es un derecho que ya no tienen más Ni como las vacaciones Y el aguinaldo Y todo lo demás Me hagas reír el culo Pero tengo ganas de reírme Algunos compañeros fueron Porque viven cerca Y son nuevos Yo vivo en otro distrito Un Uber Me sale una fortuna No pueden descontarnos el día Pero bueno Así son los hijos de puta Te amo Los amo Gracias por alegrarme la vida 11 ¿Tenemos alguno? Alguito más Dame lo que puedas Hola negra ¿Cómo andás? Pablo Tristan Suárez 540 540 de Lomas Sale de la estación de Lomas Va hasta Puente de la Novia Creo Ya está Ya está 550 También de Lomas 551 Todos Lomas, chicos Listo 552 No voy a ir a Lomas de Zamora No, el culo de Lomas Estamos acá Gracias, bombones Porque yo lo pedí el temprano A la mañana que me dijeran Y te están dando Ellos me dan lo que yo les pido No, no es un problema de ellos Es mío ¿Qué más? Negra Mas que bien que você fala português Menina Está pareciendo una brasileira Me encanta Abrazo de aquí do Brasil Para vocês Amo de todo corazón Beijos Te amo Mariela de Brasil Línea Grande Que lindo Negra querido Guardámelo Cortame ese mensaje Qué lindo que hablas Yo los mensajes que voy pidiendo Que lo mal corten Después ocupate vos, Gordi Pues si no se pierde Negra querida El 570 Te mueve toda Avellaneda Completo ¿Tando está Rocky? Eh El Bernaki El Bernaki El Bernaki Toda Avellaneda completo ¿Cuál es el que te mueve toda Avellaneda completo? El 500 ¿El 500 cuánto? El 540 ¿El 540 cuánto? 70 El 570 Te mueve toda Avellaneda 570 Y guardame ahí Sí Si Bernaki Bernaki Cucu 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 Tiene que te llenar el Taquiri Sí Llenar el Taquiri Tiene que te llenar el Taquiri Tiene que te llenar el Taquiri Cucu Dale Carlos Quedó malo Mira el día de Esparo General. Ay, la nueva luna. Como nos gusta la nueva luna. Hoy quedo Sallasolo eligiendo. Vamos a ver. Porque si no se ponen mal los ibanes. Mirá como va la guandita. Si no tengo tu amor, una noche hermosa, pero de repente se iluminó la ciudad y en ese momento se iluminó todo y la gente se sabe mirar, ten lo que será, ten lo que será. Un día mi negro, les quiero contar, que ahí yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está, cumbia relatada, pero si ella sabe de lo que les hablo, ahora todos van a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, iluminará, cumbia, iluminará. Iluminará la nueva, iluminará, 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 iluminará. Me matan las frazaditas que le ponen a los perros arriba en invierno, me matan. Cumbia, cumbia, 9 de mayo, para, 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 para. Pero la pucha, Ichu. Pero la pucha, Ichu. Podría que saber todas esas cosas. ¿Qué dices, Teotra? Es la alegría de todos los mediodías, mojo radial. Si estás laburando porque no tuviste otra, te acompañamos. Si paraste, te acompañamos. Somos familia, guacho, en la radio 101.5, la pop. Y ella es mi señora, Bárbara. Gracias mucho, ¿están casados? Sí, muchísimo. Estamos buscando el nene. Ay, ¿dónde está el nene que se le metió en el culo todo el entero? Sí, chico, por favor. ¿Cómo dice mi gente? Ahí va. Salí a caminar. Salí a caminar. Parece que camina se despertó. La pucha hermosa, pero de repente se quedó sin una ciudad. Jumbia, se despertó, camina. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? Salí a caminar. Les quiero contar nuevamente. ¿Qué es eso? Vecinas, vecinas. De una nueva luz, de una nueva luz. Que en el cielo brillando está. Bien, bien, sí. Pero si ya saben, me lo tomaron de tontas, ya les hablé de esto. Bueno, pero entendemos. Ay, pero hay una que está por salir. ¿Puís este teatro? Claro. Vamos a cargar. Claro. Cantó en el doremín. Ah, claro. ¡Dice! Vamos. Iluminara, 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 iluminara la nueva, iluminara, 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 iluminara la nueva, iluminara. Cumbia. ¡Racatacatacatacatacatá! ¡Cumbia! ¡Racatacatacatacatá! ¡Está escribiendo Camilita en el chat! Dice... Hola, pelado, te amo. Estoy en pijama. ¡Soporte en cumbia! ¡Cortel, casada! ¡No se enreda! que está en la casa. Por favor, ¿a quién le apoyás ahora, la chota? Porque siempre apoya la conchita donde puede. La polla concha en los asientos. ¿No vamos a una baranda? La baranda concha, los chicos, todos en el... La capiconcha. ¿Cómo se llama esta? En el hombro. En el hombro. Hoy estaban bien los chicos, los sentí el olor y los están y el olor rico. Estaban perfumados. ¿Dónde dejás mucho olor a la concha? Una pescadería. Sí, una pescadería. Chichilo. Se ríe. Ja, 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 dice. Ja, 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 ja. ¡Venme el cerrado de la casa! ¡Cumbia! ¿Mi opinión? ¿Qué es mi gente? ¿Qué deseos ponés? ¡Cumbia! Esta es la cumbia de Sasha. Cuatro hojas son las letras. ¡Se baila, se canta! ¡Cándale la suga, Patro Burris! ¡Cándale el salario, porqué no activamos tu rita. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Remix. ¡M-A! ¡Rrrrr! Remix. Difícil y yo ver a su mensaje. Pero ya no conociste personaje. Yo no soy de esos que patean de traje. Pero soy de los que te lo hecesado. ¡Viy, llegó! ¡El trap para el guardio! Y la riva mío la quiero ponerme en la. Que me lucifer y yo soy su satana. Te invito a un infierno pero bajo sabana. Te estás portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, estás demoniada Que yo soy su malvado y ella es mi malvada Te estás portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, estás demoniada Que yo soy su malvado y ella es mi malvada De momento me gorda es lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me dan la parís En la parís quiero, interés En la parís con interés La alegría de los mediodías, la cumbia Chicos, hoy voy a ver todo el YouTube Ah, qué bien Son cuatro páginas Pone tu Instagram Yo lío de YouTube Yo lío de YouTube Ando como lo capturadita No soy tu amiguita Me estoy portando mal, será castigada Con todo mi amor, una de la madrugada De que te dimos otro que me lleve Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal, será castigada Con la diabla hace papel de santa Y delante de los demás, hace como que no banca Pero cuando estamos solos, al toque arranca Y bueno Dejemos la red de lados, te invito a ver una peli Soy un loco enamorado, al lado tuyo estoy débil No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí Y es que parte acá Mejores amigas a Nelita Me escucha a mí solo lo vi en su historial Creo que le gustó siempre muy a la gente Vamos a hacer las cosas No hay problema A bailar Me está portando De que ella ni me ha Tiro ni Torieta Para que la liqueen el booty y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Culita de mejor en una página porno Pero ella a mí me tiene NMA Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar las nalgas coloradas Con una carita desarpada Y sabe que yo puedo ser tu burrito Yo sé que hay que expresarme y tu burrita Pero no suena ese putito lo que necesito Con una va buscando una angelita De que ella era una labrita Que se está portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Y es que yo soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Para que yo soy un malvado y ella es mi malvada No, no se va Sí, ya sé que se va Así es Es que así Me traigo hoy Depende la mano que tengas Yo como me voy Hay mano dura Hay mano dura Pero chirlen cola Siempre chirlen cola Chirlen cola ¿A vos te chirlan? No ¿A vos te chirlan? A mí me chirlan Ay, qué lindo que me chirlan A mí me chirlan ¿Te gusta que te chirlen cola? Sí, sí, no, chirlen una pavadita A ver, a usted que está fuerte A ver, fuerte Bueno, otra vez me diste acá, ¿te acordás? No sé usted ahora, estaba bueno Yo tengo mano fuerte Esa mano pesada Esa mano pesada Esa mano pesada Chirlita Chirlita, chirlita, no Ah, te calentaron Carlos, dice Mónica Montenegro que le llueve cuando te escucha Le llueve Le llueve Le llueve Le llueve Mónica, se ve a tu paraguita de abajo yo Cumbia, la gorda quiere chirlos fuerte Chirlos fuerte ¿Querés que te tire los tiradores un poquito? No, pero después Le encanta que le tire el tirador Viste Es verdad, ¿eh? Se puso, se puso, mirá Oh, y todo Oh Mirá el gordo, cierra los ojos Hace el calzón chino Mirá, mirá, mirá Oh Chicos, por Dios ¡Ay, por Dios! ¡Rocío Quirós! ¡Ay, Rocío! ¡Ay, Rocío! ¡Ah! ¿Es la última, Rocío Quirós? ¡No! No, no, la última La última es que voy a morirme de amor Cumbia Estoy muy perdida, chiquita Es que era muy larga la luz Por acá, por acá Con una gomita Perdida Hace un largo tiempo Te noto distinto Hace ya bastante que no sos el mismo Pinta de parzante Yo caí en tu juego Lindo, pero falso Como chino negro No voy a negarte que te amo Pero sucio me has jugado Depuraste amor de nuevo Y te creí Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que en la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Y el fe que me hiciese achicaba Y ya no se puede cambiar 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 Verreta, trucha Verreta, cumbia Chino negro Chino negro Ay, 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 chino negro Que se pasó de amarillo Como dice Estás en la cumbia de Machuca Doce del mediodía Un día divino de sol Paro en la ciudad Paro en la Argentina Y vos bailando con los pares Moviendo Bastante Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chino negro No voy a negarte Que te amo Pero el sucio me hace una metáfora De jugar Llena de poesía del conurbano Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si es una chica Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Y me demuestra Que te amo Faculta Mamá Que te amo Que te amo Y me demuestra El sucio me Que te amo Que te amo Y me demuestra No se te marcan los parlantitos Son los woofer Llegan a los mensajes Vamos a los mensajitos Cumbia, acá Nati desde Dublín Mientras trabajo remoto Dublín Me dice, me hace mucho bien Sépanlo Gracias amorosa Mira, una en Dublín El otro en Cancún, en Quintana Roo Gracias por tanta alegría con ustedes Me siento como en casa, me vine solo Solo en Cancún, mi amor Ojo que te roban Soy Lean de Tigre Y está viviendo ahí en Cancún Es divino, un lugar espectacular Votaron a un chino negro y entregaron la rollada Hoy estoy de paro Noelia Betiga dice, aguante el 560 Racing, Corina y ustedes Los amo, son hermosos Hoy se para Cumbia de jueves, de paro, siendo feliz por un rato Con todos ustedes, los amo, posta Dice Ondina, cumbia, vos tenés Aguante la cumbia y un saludo para mis compañeras cajeras Del Jumbo Almagro que las hicieron ir porque viven cerca Ni siquiera el remis, como en otros años pagan Besos todos No te paga nadie el remis Olvidate Patricia, hola negros Por fin los puedo ver hoy en vivo Porque por Youtube me hacen reír mucho Los amo Patricia desde Santa Rosa La Pampa Besos para la Pampa Andrea, Teresa, Valenti Ven que son unos negros de mierda Antes se quejaban de que la cerveza Era más barata que la leche Ahora que salen lo mismo Tampoco les gusta No No hay que la poronga que les venga Hay que darle cerveza a los nenes Cuac, saludos Con afta Cumbia Vamos, banda loca Negra ¿Qué? Sos un bombonazo Opa Besitos Epa Epa Saludos para Nico Taser de Pirelli Pablito Aguante morón, dale gacho Estamos laburando Dice Juanma Hablando de Pirelli Qué como, ¿no? Sí ¿Cómo va mis negros hermosos, bellos, divinos? Yo aprovechando que hoy no fui a trabajar Escuchándolos a ustedes Y limpiando mi casa Aguante la cumbia machuca Sí Eso, bebita Alicia Love dice esa Cumbia vino y trapeador Opa Qué lindo Trapiador Ayer cumplí 50 Les amo Aguante la cumbia de machuca Grace del Doque Negra y amigos Cumplimos 20 años con el Café Agrelo Gracias por acompañarnos siempre Besos al Café Agrelo Ay, negrinha ¿Cómo vais vos? Todo bien Todo bien Con tus vecinos Esa cariño Aguante, Ciudadela Quiero muchísimo A Ciudadela Un país que quiero muchísimo Dice que quiere mucho a Ciudadela Esperá porque no van a entender Un país que amo con todo mi corazón Un país que ama con todo mi corazón Con todo mi corazón Amo a Ciudadela Ciudadela Es un país ¿Quién es el intendente de Ciudadela? No es un país Andrea Graciela Piacentini Cumbia Vamos pa'lante Vamos pa'lante Machu, Barbie ¿Qué? Te adheriste al paro, digo Porque no te afeitaste el ligote Dice Martín ¡Ay, callaste! Y aguante la cumbia Nosotros somos Lo que le pasamos El pan al plato Que no necesita después Lavarse Claro que sí Yo le ponía a la perra ¿Tenés algo, Barbie? Hola mi gente Estamos todos rotos por estos momentos de mierda Pero ustedes nos hacen olvidar por unas horas Amar es cuidar Besos Gustavo Rilán Amar es cuidar Claro que sí Aguante el 570 Racing Corina Y ustedes lo quiero Hoy se para Dice Noelia En Uruguay salió el sol Paró la lluvia El mejor paro Gracias a Dios Besos negros de Uruguay Los amo Estoy chat por el celular Los miro en la tele Alto el volumen Noi Andrada Este beso para vos Para Uruguay Árabe, me da frío Ponete un gorro Dice Sí Quiere que te ponga la peluca La raba con peluca arriba de la cabeza Quiere que te ponga la raba con peluca arriba de la cabeza La raba No te estás mirando Bueno, no quieres la raba con peluca Los pocos locos Sacaron las pérdicas Con ese paro Uy, rey negra ¿Qué? Aguante la cumbre Aguante la negra ¿Qué dijo? Aguante el pueblo unido Que jamás será vencido Y vamos a hacer tantos paros Como sea necesario Para que el sordo Empiece a escuchar un poquito Nunca se sabe Nunca se sabe El sordo no quiere escuchar, chicos Ahí le te pongo la raba con peluca arriba de la cabeza ¡Vame, machuca! Que voy en bici Y me duele el ojete Con el asiento Se te va a meter todo Hay que tener asiento grande Para las que somos culonas Yo el asiento finito Se me mete todo en la raja No sabés lo incómodo que es Eso es tu hijo Es tu hija, es bárbaro ¿Sabés que eso es tu pibe? ¿Sabés que sos igual a tu pibe? Yo fui muy lindo Acá desde Floresta Con mi hijo Desayuno y moviendo los panes Aguante la negra Y todo el grupete Dice Gastón Brum Beso, Gastón Saludos por ahí a Ambrepe Que está siempre enganchado En el programa Matías Romero Dice que me estoy portando mal Será castigada Será castigada Y sí Será castigada ¡Gano Boquita! ¡Qué golazo el de Cavani! ¡Qué golazo! ¡Qué grande boca ayer! No te lo vi No, no sabés Tiro libre Ganaron solo el final ¿No lo viste? Es que Cavani da ganas De pasárselo por el cuadro Estamos hablando del fútbol Es un penal también Carlos, bueno Ya te dije que me llueve Tenemos algo más por ahí Nada más Roxana Álvarez Quiero la remera negra Me la merezco Por escucharlo todos los días Acá laburándome Viene en bici De Bulón A Martínez Lo quiero Ni los de la radio Tienen la remera ¿De Bulón a Martínez? Ni los de la radio Tienen la remera ¿Pero largo decís vos? Sí Chicos, garpe, pelo largo Dale, boludo Atiendo la razón Porque mi corazón Sueña contigo Si nunca te mentí Por lo que yo sentí ¡Amar Azul! Yo te lo juro No me estara sin ti No duermo por saber ¿Dónde te has ido? No quiero ni pensar Que me quieres dejar En el olvido Voy a reírme de amor Voy a reírme Cuando me falte tu amor Voy a reírme Voy a reírme de amor Voy a reírme Cuando me falte tu amor Cumbia, Mara Azul No son Mara Azul Que vinieron a la esquina Duriar y Nicaragua El solazo que hay ahora Me encontré el otro día Con los chicos de la Versui ¿Y qué dice? ¿Quieren venir? Podríamos venir a una esquina Me encantaría Dale Sí, los amo Cumbia Nos hemos encontrado en muchos recitales Claro que sí Hicemos una esquina con la Versui ¿Quién te dice? Un poco de rock and roll No le viene mal a esta radio Cumbia Claro que sí Claro que sí No le viene mal a esta radio ¿Qué? Busca la lluvia Lo lindo que cantaba Mi amor para vivir Necesita beber ¿Qué? Cosa De tu cariño De tu cariño De tu cariño De tu cariño Sabes ¿Dónde te has ido? No quiero ni pensar Que me quieres dejar En el olvido Voy a reírme de amor Voy a reírme Cuando me falte tu amor Voy a reírme Voy a reírme de amor Decime Voy a reírme Cuando me falte tu amor 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 La alegría de todos los mediodías Es la cumbia de la negra La cumbia de la poda Aleguacho ¡Qué belleza! ¡Se mueven los panes! El que no tiene cintura Lo mueve igual, cumbia Bueno Voy a aspegar a la gente ¿Cómo dice? ¡Corran! ¡Se te fue el culo de órbita! ¡Qué hermoso que está! ¡Se termina la cumbia! ¡Se termina la cumbia! ¡Explícamelo! ¡Cumbia! ¡Se termina la cumbia! ¡Se termina la cumbia ¡Se termina la cumbia! 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 ¡Gracias! 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 Si hay que besarse, se besa Llévame en un beso donde nace el infinito Donde se ha llorado la primer gota del mar Donde esperan todas las palabras que no he escrito Donde no hay principios y final Curan con un beso las angustias de mi aliento Y acuchilla mi alma con tu piel de talismán Bésame y derrumba los antiguos monedos Bésame y desata el carnaval Mírame a los ojos y echa luz a las ojeras De esta lejanía que nos tiene Derribar Dime en un abrazo que la vida fue una espera Y que ya no tengo que esperar Llévame 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 en un beso Donde no hay Principio ni final Mírame en un beso Mírame en un beso Mírame Y un bluntamiento se despierta La ciudad Mírame en un beso Mírame en un beso Bésame Mírame en un beso Bésame que somos los dos últimos Mírame en un beso Escapando de la soledad Llévame a volar sobre los pájaros dormidos Que han ir dando copas sueñan con ingenuidad Bésame y regálame las mieles del olvido Y bésame lo que quiero recordar Llévame, llévame en un beso Donde no hay principio ni final Llévame, llévame en un beso Donde no hay principio ni final Donde no hay principio ni final Rollo de cocina Campanita Practirollo por 200 metros, 1785 pesos Shampoo 3M por 500 mililitros, 3315 pesos Y cerveza Imperial Rubio o Golden por 1 litro, 1500 pesos Comprá también online Para más información y exclusiones ingresá a disco.com.ar Válido el 5 al 20 de mayo de 2024 para las sucursales discos del país Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años En todo momento, en todo lugar Me gustan las oleas, recital Endulzan la vida, van por donde vas Ahora las oleas se llaman recital DJ de Galletitas Cookies BBVA presenta a Lizy Tagliani A mí me gustan las morochas bien bonitas Mañana Lizy vuelve al teatro con un show imperdible Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Subite a ON de Action Energy Siempre en Kentucky Lizy llega al teatro Premier A mí me gustan las morochas bien bonitas Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones todo incluido En las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas Con la mejor diversión y una amplia gastronomía Consulta con tu agencia de viajes de confianza Y disfruta lo mejor del Caribe Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Dame E2 Hacemos de tu hora pico una hora épica Payway es la plataforma de cobros que te trae el mejor kit de soluciones Para gestionar y potenciar tu negocio Cobra todas las tarjetas sin contacto desde terminales Smart Acepta todas las billeteras virtuales con QR Administra tu negocio con el portal de autogestión MiPayway Y mucho más Payway Junto a vos y tu negocio En mayo Pidí el teatro ¡Sí! Llega mayo a la calle Corrientes Llega mayo a Tutsi BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería de Lola Membrieves Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Mayo La calle Corrientes Nico Vázquez y Tutsi El suceso continúa Subite a ON de Action Energy Siempre en Kentucky En mayo Viví el teatro junto a Tutsi Ver bases y condiciones en Go.bbva.com.ar ¿Tenés que cambiar tus neumáticos? En Neumáticos Janbruni Tenemos los mejores precios de todos los modelos de cubiertas Bridgestone y Friestone Tenemos el mejor servicio y accesorio para tu auto Con más de 40 años de trayectoria Somos profesionalismo y calidad Somos Neumáticos Janbruni Visita nuestras sucursales Avenida San Martín 6601 Devoto Y Álvarez Tomas 1455 Capital Se viene el Hot Sale de Easy y tu calefón no lo sabe Lo que sí sabe es que en media hora tenés una cita importante y se va a romper justo ahora Valdazo de agua fría Literal Este 13, 14 y 15 de mayo el Hot Sale llega a Easy Con muchos descuentos y cuotas en miles de productos ¿Querés cambiar algo de tu casa? Es ahora Easy En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat, centro de baterías Energía que te acompaña En Jumbo queremos estar cerca tuyo y ayudarte en tus compras diarias Aprovecha precios convenientes Que cuidan tu bolsillo todos los días Hasta el 20 de mayo Rollo de cocina Campanita Practirroyo por 200 paños A 1785 pesos Y cerveza Imperial Rubia o Golden por un litro A 1500 pesos Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información ingresa a jumbo.com.ar Válido del 7 al 20 de mayo de 2024 Para las sucursales Jumbo del país No acumulable con otras promociones y o descuentos Beba con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Hola, soy Sofi Martínez y con Heineken Estamos buscando a un verdadero fanático de la UEFA Champions League Para viajar a la final en Londres Participá en Heineken.com.ar Brindemos por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Campanita, campanita Nuevo Campanita Practirroyo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una practilimpieza sobre todas las superficies Campanita Practirroyo Limpieza fácil en tus manos Pasá de aguacero a agua cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín Que protege techos, cerrazas, muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento ¿Sabías que hay una empresa que controla si tus empleados trabajan o te roban? En Lo veo por vos Trabajamos monitoreando tu local las 24 horas Controlamos tus ventas Carga y descarga de mercadería Entregamos un informe donde se evidencian los hechos Visitanos en loveoporvos.com Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones todo incluido En las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas Con la mejor diversión y una amplia gastronomía Consultá con tu agencia de viajes de confianza Y disfrutá lo mejor del Caribe Viva Resorts by Wyndham Mi Todo Incluido Viví unas vacaciones de lujo frente al mar turquesa en The Pyramid Cancún Un resort todo incluido Donde hallarás alta cocina con reconocimiento internacional Fino entretenimiento y suites con vistas espectaculares a las playas de Cancún Reservá por WhatsApp al 0810-220-1031 O visita almundo.com.ar Del 7 a 20 de mayo en Disco Aprovecha nuestros precios convenientes Rollo de cocina Campanita PractiRollo por 200 metros 1.785 pesos Shampoo 3M por 500 mililitros 3.315 pesos Y cerveza Imperial Rubio o Golden por 1 litro 1.500 pesos Compra también online Para más información exclusiva es ingresar a Disco.com.ar Válido el 5 al 20 de mayo de 2024 para las sucursales Disco del País Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Del viernes al domingo en Jumbo Hasta 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras Frisas, lavarropas, cocinas, hornos, termotanques y acondicionadores de aire Y 6 cuotas sin interés en calefacción Además, 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en celulares y seleccionados de TV LED Encontra estas y otras ofertas también en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información ingresa a Jumbo.com.ar Promoción válida del 10 al 12 de mayo de 2024 en sucursales Jumbo y Web Consulte planes de financiación en tiendas y Jumbo.com.ar En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat, centro de baterías Energía que te acompaña Hola, mi nombre es Vicente y soy chef Y como todo chef, sé cómo guardar secretos Prepárate para ver cómo la vida de un chef Cambia cuando tiene que esconder mucho más que sus recetas No te pierdas la nueva serie original de Flow El sabor del silencio Con Gonzalo Heredia, Violeta Ortiz Berea, Luciano Castro y un gran elenco Mirá la serie completa Encontrá, viví, reviví Flow Hola, soy Sofi Martínez y con Heineken Estamos buscando a un verdadero fanático de la UEFA Champions League Para viajar a la final en Londres Participá en Heineken.com.ar Brindemos por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar Beber con moderación prohibida a su venta menores de 18 años En Neumen, además de comprar tu segundo neumático con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder al mejor precio de contado en hasta 9 cuotas sin interés Ingresá en neumen.ar o visítanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias y otros beneficios increíbles que tenemos para vos Vení a Neumen, profesionales rodando junto a vos En el día hay momentos smactaculares Porque con Smack podés disfrutar alfajores camino a la Facu Cubanitos rellenos a la salida del laburo O simplemente regalar una sonrisa con un bombón La hora Smack es tu hora smactacular Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exceso en calorías Obliga rellena con un sabor chocolate cubierto con baño de repostería Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería Fin de semana salvaje en Bayorista Jaguar Jabón líquido para diluir ala por 500 mililitros 3.499 pesos final Y rollo de cocina suces por 3 unidades 1.069 pesos final Oferta válida en todos los salones de ventaja El 9 al 12 de mayo 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus En los que el antibiótico no es necesario Mejor toma Strepsil Que trata el síntoma del dolor por más tiempo Con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio Decirle chavo al dolor de garganta con Strepsil Intensive Lea atentamente el perfecto Y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico ¿Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo? Man Filter Te ofrece lo último en tecnología Proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable Man Filter Aire puro que disfrutás Vamos a brindar por mi éxito Y porque te venga uno pronto para vos La Negra Pob El sonido de tu vida 12.37 en la República Argentina Tengo algunos mensajitos de los oyentes No mentira No mientas más ¿Qué mensaje tenés? ¿Por qué no tenés ningún mensaje? No solo mensaje No, tengo noticias chicos Pero quería ver si estaban atentos Yo tengo uno de Rocío Quiro Que dice hace un largo tiempo Te noto distinto ¿Rocío Quiro te mandó eso? Sí, me mandó un mensaje Pero qué amorosa ¿Ustedes saben que hoy es el Día Mundial de las Medias Perdidas? ¿En serio? ¿Ustedes saben lo contenta que debe estar la señora Viviana Canosa? Santa Vivi Sí, debe estar El Día de la Patrona Hoy es Santa Vivi Qué lástima que no me traje Ponchame las tetas El 9 de mayo se celebra el Día Mundial de las Medias Perdidas O calcetines perdidos blancas de colores Chicos, yo no puedo creer que siempre pierda una Ya descubrí que muchas quedan en el coinor Y las tengo que sacar con una cosa Tengo que correr ¿Qué se meten? Se meten en el coinor por el costado No Sí, obvio Porque se esconden El centrifugado Se esconden las hijas No, ¿qué centrifugas? Se esconden de mí Hijas de puta Otras se suicidan Vos las dejás colgadas y se tiran al vacío ¿Sabés que me dijo que las medias se le están suicidando? ¿Sabés que no está bien? Se estima que los primeros calcetines surgieron en el año 256 en Egipto La palabra calcetín proviene del latín calcea Y a su vez de la palabra calceus Calceus Zapato El calceus Era un trozo de lana el primer calcetín Que se utilizaba para proteger los pies Como prueba de ello pueden verlos en exhibición En el Museo Municipal de Leicester Vayan a Inglaterra a ver medias Las medias son un elemento básico De nuestra vestimenta cotidiana En la antigüedad Los calcetines estaban hechos de cuero De pelo, de animal A fines del siglo XVI Se produjeron por primera vez calcetines Tejidos a máquina Hasta 1800 Tanto el tejido a mano Como el tejido Ahí están Como se te quedan Ahí se te quedan En el lavarropa Como el tejido a máquina Pero después del tejido a máquina Se convirtió en el método predominante Los chicos juegan Y juegan Y juegan Va de paseo Van a la escuela Con los soquetes Y con las medias Ciudad de la ¡Feliz día, Vivi! ¡Feliz día, Vivi! ¡Ay, ojalá que les haya dado Muchas medias! A los pobres que no mojaron A los pobres que le lograron Que no los mojen Ojalá que les haya A los que no sacaron La patrona de la media perdida Ojalá que es la patrona De la media perdida Media perdida Santa Vivi Está mala, eh Santa media La patrona Quiero agradecer el libro Nadie es una promesa A los 33 De Sofía Gómez Pisa De Clara Beter De Ediciones Clara Beter Son poesías Muy cortitas Muy lindas Muy lindas Todavía me ruborizo A veces A escondidas El recuerdo del error Del paso del tiempo En mi cuerpo El paso del tiempo Me gusta el título Nadie es una promesa A los 33 Algunos sí Muy pocos Pero gracias por el libro Reina Y vamos un poquito Que ustedes saben Que a nosotros Una de las cosas Que más nos gusta Y nos da placer Es hablar de coger Sí Claro ¿Por qué? ¿Qué pasa, Carlos? ¿El libro? ¿De qué hablas, Carlos? Me están hablando ¿Con quién hablas? Hablas solo Hablas solo ¿Y de qué hablas? Está en el más allá ¿Y de qué hablas? Que te lo mandó la prensa Del CSK Que ya no se va a llamar Más CSK Palacio Libertad Palacio Libertad Carajo Palacio Libertad Carajo Palacio Libertad Carajo Che, están como en la peor época De las manos de Perón Y de Y viva el cáncer Sí Obvio Están a punto caramelo Pero vamos a hablar Pero vamos a hablar de cosas lindas La actriz porno Stormy Daniels Stormy Si tenemos fotos Estaría buenísimo A verla Contó Su encuentro sexual Con Donald Trump Mirá vos Ok Ay, claro Vieron que ella lo denunció Lo denunció Lo denunció Por abuso En realidad ahora Una vez que el tipo tiene poder Te denuncian por abuso ¿Por qué quedó esto? Pero fue una denuncia que le entró Sí, para que quedó andándome esto Que estaba buscando una canción Y me quedó andando Ahí está, mirá La pueden ver en YouTube Mirá lo que es Qué rica Qué teta Acabar en esas tetas No está mal, gordo Mirá Mirá lo que es Y creo que a Donald Trump Le gusta la rubia tetona Sí La rubia muy californiana La rubia alta Con ese pelo de Estados Unidos De la Barbie La famosa Barbie El pelo de Estados Unidos Tremenda Ahí parece una Una matrona Una matrona Una matrona Venga que le doy La mamá al nene Bueno, es una de las testigos Ella La que estamos viendo Si no la estás viendo Bueno, imagínate Una rubia grandota Tiene mucha teta y es rubia Una Luciana Salazar Pero vulgar No, no, es más Siempre es cotada No sé si está Luciana Salazar Es más linda Luciana No, dije que es No, nada que ver Pero Es una de las testigos clave En el juicio penal Que se celebra en Manhattan Contra el expresidente Quien niega Haber tenido Resalaciones sexuales con ella Porque Hay algunos presidentes Que lo único que hacen Es saber mentir Dicen que mienten Como los dioses El magnate Y aparte tienen cantidad De gente De poder Que le hacen De poder Bueno, el magnate Hay que Animarse A denunciar A alguien tan grosso Con tantas conexiones El de 77 años Está acusado De falsificar 34 documentos contables Para ocultar el pago De 130 mil dólares Destinados A comprar El silencio De Daniels Mirá vos Por favor Por favor Mirá Daniel 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 calladísima No, pero a veces no ando Ay, qué linda está ahí Esa foto me encantó Esa foto me encantó Se ríe con los ojos Bien abiertos Bueno, hasta ahora Le dio 130 mil dólares Que no es tanto, chicos No Para un silencio No es nada Por eso la armé Quilombo ¿Sos vos o soy yo? No, no, chicos Yo tengo un oído Cada vez más ¿Qué sonaba? Físico Luna No sé Una canción de Iré pelusa Y canta Marta Luna, luna, luna Suenan cosas Pelusa y canta Marta Nerviosa La testigo Contó cómo conoció a Trump En un torneo de golf Cuando tenía 27 años Y trabajaba en relaciones públicas De la empresa de cine porno Wicked En Chocotlín Ah, una actriz porno Ella Sabía que era mayor Probablemente mayor que mi padre Dijo Daniels La fiscalía muestra una foto De los dos En el golf Trump Con camisa amarilla Y sombrero Y ella con un top negro Abrazándose Ahí se conoce Top negro ¿En qué hoyo? Hay que ir a levantarse tipos A la cancha de golf Qué pesadilla Y en top El señor Trump Dijo que quería cenar conmigo Cenarme la pussy Ahí están los dos Ahí están los dos Él quería cenarle la cotorra Y si vos querés cenarme la cotorra Papi, yo te doy cuchillo y tenedor Si tenés dinero Acá está, claro Te meto la pelotita en el otro Se lámela toda Es el estilo de él, ella Refirió a la testigo Que relató Cómo llegó a la suite del hotel Tres veces más grande Que mi departamento Era la suite del hotel Y bueno, sí, mi amor Son suites presidenciales ¿Qué querés? Donald Trump Donde en una de las habitaciones La esperaba el magnate Con flores Y en pijama de seda Que después cambió Por una camisa Y un pantalón de calle No se atrevía a estar desnudo Y lo bien que hizo El pijama Y lo bien que hizo Todo ese cuerpo rosáceo Todo ese cuerpo Todo Pero hizo la inversa Primero el pijama y después se vistió Me imagino Daniels contó Uña barnizada Uña barnizada Chevalier Chevalier El chevalier colgado del dedo Daniels contó que fue al baño Yo me fui a lavar la argolla Lo primero O sea, una que hace Cuando llega a la casa de un tipo Se pegó un glay en la cotorra Se pones un glay en la cotorra Y te lavas el ambiente Y aromatizas el ambiente Te pasas un paño por el ojete Pues ya está Un paño limpio Un paño Un paño limpio Un paño fácil Aquí lo tenemos Ah, qué lindo Ahí está Ahí está la foto Que está muy bien Tenemos que hacer una así De mi ley Está Donald Trump En panza Con pito muy pequeño No sé dónde será eso ¿De dónde es esa? En una plaza Esa obra de arte Esa obra de arte De Donald Trump Enorme No, no Y la gente sacándose fotos No, no, no Hace una maravilla Hace una maravilla Hicieron el pito muy chico Muy chico el pito Me encanta Era más que la cabeza rosada Casi torta Nada más que la cabeza rosada Genial Pero dónde es quiero saber Después pásamelo Qué impresión la falta de cuadriceps también A ver, mirá para arriba Abrí, abrí La panza toda saliendo Abrí, abrí Sí, sí, sí Nada, las tetas colgando Ahí está Y él mirando para arriba El tanero Sí, sí Eso no lo perdemos Igual el cuerpo es el cuerpo El cuerpo se cae Chicos No se habla de los cuerpos De las estatuas tampoco No se habla de las cuerpos Bueno Relató que Bueno Fue a enjuagarse un poco la concha A ponerse A lavarse un poco los dientes Y a pasarse un trapo por el culo Porque pipi, pipi, pipi Y no se acosa que no tengo que meter esto a la boca Muy bien, meterse Agua y jabón Es un buen dato Un buen dato cuando pasás al baño A lavarte la argolla y demás Ay, qué linda la tenés Te dejas Qué linda tenés el pinto Es el colgante de esto Agarrás Qué lindo tenés el pinto Qué lindo Y le pasás Agua y jabón Pero ahí se va Le pasás la teta Con el colpillo todavía Y se la secás Restos de jabón Mi amor Pero también podés llevar La misma toalla Que echaste por el culo Para tomarse la boca La usás para todo Es que la misma, toda esa chica La chica la de la mano Lo que sabe la Barbie Es extraordinario Cosas que quedan disimuladas No me saco el pollo, no, sorpresa Y ahí lo lavas, lo enjuagas Y te lo metes en la boca, nena Culpiendo jabón Un globo Un globo Un globo Un globo Estoy haciendo Estoy haciendo Pompas Bien, bien Él sale, pompitas Me encanta, bueno Ella pasó al baño Él se cambió la ropa Me sorprendió No esperaba que hubiera nadie allí Especialmente sin mucha ropa No, estaba en la cama Ah, no, no, parece Daniel contó que fue al baño Y cuando regresó Él estaba con pijama El viejo es muy del cambio de ropa Se pasó Se pasó la camisa Y un pantalón A la que con el pijama Se vistió Me voy a dar el biombo Primero Se lo esperó Con un pijama Después se puso Con este biombo Con el biombo El biombo El cuantor ambiente Después salió con pantalón de calle Y una camisa Ella va al baño A enjuagarse la argolla Y cuando sale del baño Con toda la mano jabonada Para pasarle por la pija Por si la tiene sucia Y todo lo demás Me sorprendió Porque estaba En la cama En calzoncillos Y una camiseta ¿Por qué no se le dijo El pantalón y la camisa ¿Para qué mierda se la puso? Mingo y la niña ¿Pero por qué no se quedó Con el pijama de Sida? No entiendo Y se puso el pantalón Y la camisa Después el pijama No se entiende Aunque por ahí Tiene tres cambios de ropa No esperaba No esperaba Hubiera nadie allí Especialmente sin mucha ropa La intención era bastante clara Sostuvo antes de agregar Que se preguntó A sí misma Cómo se había puesto En esta comprometida De situación A mí igual me da un poco Voy a decirlo Y que me vengan Todas las ororas encima Vénganme Que me chupo un huevo No sabés lo que va a pasar Me da un poco de impresión Que si el presidente De Estados Unidos Te invita A su suite No sepas que realmente Y con la cuestión de poder Y sabiendo lo mujeriego Que es el tipo Sabiendo lo que Era presidente No sé si era presidente En el año No dice De 77 años No ahora está acusado No sé si era presidente En el momento Claro ¿Qué pensó? Pero igual un tipo de poder Es el dueño de la Tram Tower Totalmente O sea es un tipo Con poder Tu futuro está ahí Con conexiones Te invita a su suite Algo vas Vos te te metes Y te pensás que vas a tomar Un champán Y te vas a ir Vas a tomar un champán De la pija Se lo vas a tomar De la suite Cagaste Bueno Digo Una vez que subiste Ya sabés a que subís No nos hagamos las boludas ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vas a tomar champán De la pija Del pinto vas a tomar Un duque de champí No Agarra la pija Se la pones un poco Adentro de la cosa de champán Y te la tomás Qué sé yo No sé gordo Sostuvo antes de agregar Que se preguntó a sí misma Cómo se había puesto En esta situación Porque te gusta el poder Reina No estuve amenazada Ni verbal Ni físicamente No te hizo nada Pobre viejo No la amenazó Aunque había Un desequilibrio de poder Claro que había Un desequilibrio de poder Pero ella Él te obligó a subir Si él no te obligó a subir Te invitó Nada Ahí el desequilibrio de poder No existe Dijo que tuvieron sexo En la cama En la posición del misionero ¿El arriba es el misionero? El misionero Es ella abajo Claro El arriba Abajo una catarata Qué asco Todo el viejo encima Hay que aguantar la panza No Qué asco Que te coja un señor viejo No 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 Todo mal Verlo 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 acá Verlo acá Sentir toda la panza encima Ya va a pasar 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 Que ahoga boludo Bueno no sé quién coge todavía En la posición del misionero ¿Alguien coge todavía Con el misionero? Carlos 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 coge el misionero Carlos coge el misionero Ahí está Lo vemos a Donald Trump Que también No que le están tirando Para broncearlo Este es para broncearlo El coso de bronceador No sé si es verdad o es fake Claro Pero eso es lo que estamos viendo Que Trump No utiliza Eso es muy feo No lo quieren a Trump No lo quieren a Trump Si nos damos una Allá donde está Maffa Y el culo ¿Dónde está? Y el culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el culo más socono Del mundo que he visto Es horrible Bueno En la posición del misionero Megarcho No usó preservativo Sentí vergüenza Por no pararlo Por no decir que no Bueno Te acordaste Todo mal Storni Confesó ¿A qué pensó que subía? A charlar de Economía Confesó Daniel Quien aseguró Que habló de ello Con muy poca gente Trump negó Que tuviera relaciones Sexuales con Daniel Esta es la primera vez Que Daniel se encuentra Cara a cara Con el magnate Cuando fue al juicio De ser declarado culpable ¿Pero de qué Es declarado culpable? De escogérsela Porque ella trabajaba Con él No No Él la obligó No No Ella subió No hubo abuso No Ella dijo que no hubo abuso Ni verbal ni físico ¿Por qué lo denuncia? Porque se la cogió Y era más grande Había una diferencia de poderes Uno me gustó Y sí Por lo general Cuando uno coge con alguien No están los dos En la misma situación Pero fuiste vos Buscar eso Bueno No sé De ser declarado culpable Por el jurado popular Podría ser condenado Incluso a la cárcel Chicos No va a ir a la cárcel No va a ir a la cárcel Por todo lo que hizo Aunque ella Ella no impediría Que asuma la presidencia Si gana en noviembre ¿Podrá ser de nuevo presidente? Sí Acá hay una La interna la está ganando Por lo pronto Increíble boludo Que la gente vuelva A pisar la misma piedra Una y otra Y otra vez Bueno Sí Por eso lo digo ¿Qué pasa Gordín? No Acá hay un oyente Que dice Que un oyente Sebastián dice Mi tía me dice Que está muy preocupada Porque hay grandes posibilidades De que ganen las elecciones El mundo va para el lado oscuro Sí, sí, sí El mundo está yendo Ya lo venimos hablando El mundo está yendo El mundo está manejado Por magnates Y los magnates Deciden Quién va Quiénes van a gobernar En países Decisivos Para la economía mundial Serán 30 tipos Que manejan todo Serán 50 100 Pero son los que deciden Y Y es así Y si no Miren Succession Succession Que es una ficción Pero que es lo más cerca De la realidad posible Así está manejado El mundo ahora Y hay que aprender A vivir En este mundo Ahora Por eso saben Lo que voy a hacer yo ¿Qué? Voy a aprender a vivir Yéndome Oh no Me voy a la mierda No, ya está Pegate una esjuagada Antes por la duda Pegate una esjuagada Con la manito La toallita La toalla chica Le pongo jabón Sí Y después se la pongo a él En un poco En el piso Limpia fácil Y después denunciarlo No, pará ¿Te haces el me enjuje Con agua y jabón? Jago a jabón Hola, hola Aprendanlo chicas A carlo, a carlo, a carlo Ay, la teta, la teta Por si tienen que coger Con un roñoso Ya saben cómo se hace Chau Hasta mañana La Negra Pop Hasta el miércoles Super fin de semana Coto Tenés 35% de descuento Más tres cuotas Sin interés En todo calefacción 30% de descuento Más seis cuotas Sin interés En aire acondicionado 20% de descuento Más seis cuotas Sin interés En productos seleccionados De electro También encontralas En Coto Digital La tienda online Número uno De alimentos Bebidas Y productos Del súper de Argentina Coto Aplican exclusiones Para más información Consulten